Ingrid Coronado tras accidente en Venga la Alegría, se ausentó el día de hoy a dicho programa, pues el golpe le afectó más de lo que creyó, a través de su cuenta de Twitter, la rubia conductora compartió una imagen, en donde se le ve con todo y collarín, el mensaje decía, gracias infinitas a todos por preocuparse por mí, ya estaba lista hoy para verlos, pero Adrián me pidió que me cuidara para estar bien, los quiero y gracias por preguntar cómo estoy, fue el mensaje de Coronado, esperemos mejor pronto, y se reincorporé nuevamente a Venga la Alegría, lo más rápido posible, este accidente ocurrió en un juego de sillas el día de ayer, en donde mientras hacían la dinámica, uno de sus compañeros retiró la silla en donde se iba a sentar Ingrid y cayó de sentón, por tal motivo, el día de hoy no participó en el programa de Venga la Alegría, pues se está recuperando en casa, si quieres dejar una opinión, los comentarios están abiertos, suscríbete para más videos. ¡Gracias!